La región de los Yungas, caracterizada por tierras fértiles, entre valles y montañas, en altitudes que varían de 600 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la capital cafetalera de Bolivia, Caranavi, que concentra la producción de más del 90% del café boliviano, valorado por su sabor y aroma. Dentro de las actividades del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y de USAID Bolivia, para aumentar las oportunidades económicas y los ingresos de los productores de esta región, los caficultores de los Yungas reciben asistencia técnica para ampliar las superficies de producción, mejorar la productividad y calidad e incrementar las oportunidades de mercado y ventas. Este trabajo conjunto con familias y organizaciones de caficultores, se basa en el fortalecimiento de capacidades locales, asistencia técnica y acceso, y contactos con mercados. Se genera y fortalece las capacidades locales a través de la elaboración de planes de negocios, que son implementados en un marco de autogestión, donde los productores son protagonistas. Estos planes de negocios incluyen procesos de rehabilitación, renovación, mejoramiento de control de calidad y ampliación de parcelas cultivadas con cafés mejorados. Los mismos productores planteen sus necesidades. Hemos planteado más de 20 planes de negocio con las comunidades que producen café, y esas mismas comunidades las van a ejecutar. Se brinda asistencia técnica a productores de cafés en procesos diversos, desde la preparación de viveros de plantas mejoradas de café, preparación de suelos en las parcelas, control de plagas, cosecha y selección posterior de granos y control de calidad. A un principio nosotros no sabíamos, por ejemplo, hacer estas podas. El café alto crecía y hasta con escalera cosechábamos. Y cuando recibimos este técnico, a ver, lo podamos. O sea, no se manejaba esa calidad de café. No había una homogeneidad en el café. Es por eso que Azucafé ha buscado mejorar la calidad del café, y también al mismo tiempo mejorar los precios del café. Hemos implementado viveros con plantines de café mejoradas, que es la variedad catuaye, que se ha portado bastante bien aquí en esta zona. La adopción de cocos representa para los caficultores optimizar el tiempo y tener mayor comodidad, y asegura la conservación de la calidad en el proceso de cosecha de los granos de café. Porque en tiempos de lluvias, con mitiñas, un poquito nos ha dificultado, porque en mitiñas aquí, bien mojadas ya estamos los cosechadores. Entonces, con eso coco, ya era muy facilidad para nosotros, ¿no? Los procesos de pelado, lavado y secado de los granos de café se llevan a cabo en cada planta de prebeneficio y acopio, bajo un estricto control de calidad. En esta fase se aplican procesos de producción más limpia, que son amigables con el medio ambiente y el uso racional de agua. En la planta de prebeneficio nosotros acopiamos café guinda en cereza, y eso se procesa aquí en la planta. Hemos estado trabajando, desarrollando hace tres años ya, y es bastante satisfactorio para nosotros, porque aquí en Taipi Playa recibimos el apoyo directo al productor. El trabajo en respeto y armonía con el medio ambiente se ve reflejado en el apoyo a caficultores de zonas de Bajo Monte, que cultivan sus cafés bajo normas medioambientales, evitando chaqueos con quema y tala total de árboles. La apertura de oportunidades de comercialización se basa en un enfoque de negocios que se trabaja conjuntamente con los productores de café. Se identifican mercados con precios competitivos para productos diferenciados y de buena calidad, lo que genera más de 16 millones de dólares de ingresos anuales para los productores de café y sus familias. El apoyo en acceso y contactos con mercados incluye el coauspicio de eventos e iniciativas de alcance internacional, como la competencia Taza de Excelencia, un espacio donde compradores de diferentes regiones del mundo de cafés especiales visitan Bolivia en busca de los mejores cafés. Este evento se ha constituido en una inmejorable oportunidad para generar negocios y ventas para los productores de café de los yungas y para ubicar a Bolivia en el mapa mundial de los cafés especiales. Y los cafés que estamos catando, que estamos probando aquí durante esta semana, tienen una acidez muy brillante, son muy dulces, muy limpios, y estos son calidades y aspectos que son muy apreciados en el mercado exterior de cafés especiales. El trabajo realizado en el fortalecimiento de capacidades locales, asistencia técnica y contactos con mercados, beneficia a más de 5.900 familias de caficultores de 71 organizaciones que han implementado prácticas mejoradas de manejo en más de 4.700 hectáreas, con un impacto por encima de los 10 millones de dólares en ventas incrementales. Nos han estado visitando permanentemente los compradores externos, que son de Europa, de Alemania, de Estados Unidos, mira, nos han pedido volúmenes de café. Entonces va a haber mejores ingresos y así vamos a poder mejorar, no solo individualmente, sino también a nivel de la comunidad. Cada grano encierra historias de trabajo, esfuerzo y compromiso de familias de dedicados caficultores, que hoy producen café boliviano de reconocida calidad para el mundo. Para mí el café es sustento de vida. Yo siempre he dicho, yo desde mi infancia he crecido con café, he vivido con café y algunas veces he dormido con café. El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, junto a USAID Bolivia, trabajan para mejorar las condiciones de vida de los productores de café de la región, mediante asistencia técnica que permite llegar a mercados internacionales con cafés bolivianos de calidad. Para mí el café es economía. El café me da alimentación, el café me da educación, el café me da ropita. Y hasta en mi salud me da oportunidad de vida el café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!